¿Quién era el hombre? ¿Qué hombre? El viejo con el que no parabas de hablar. Que ahora tengamos que vivir de esta manera no significa... que vaya a consentirte este comportamiento. Otra vez tarde. Lo siento, pero el autobús no siempre llega a la hora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Reside aquí el señor Friedrich Koschitz? Dime, ¿cuáles son los planes de Rosmarie Koschitz? Con el título que tengo ahora, podré optar a un trabajo mejor. Y eso es lo que pretendo hacer. Venga, el lunes para una semana de prueba. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo siento mucho. No tengo excusa. Volvamos a casa. Anton, no puedo volver.